que lo que fiera es el cv 2014 más duro del país es el suyo ahora me regaló este carro la fiera vamos a grabar una cabina mi gente de cerámica durísimo que duro porque lo criticaron después que lo criticaron todo el mundo lo después lo quería cuanto este carro tiene invertido como se ve eso parece fiera como que te va a tirar en paracaídas no ni palabra tengo tanta belleza y da y 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 ay 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 que lo que fiera ese es el cibi 2014 más duro del país hay gente que dicen que si otro tan en duda no bulto fiera la primera vez que yo vi el carro tuyo fuera fuente la vega en el evento de detenible si fiera yo nada más vi el baúl del carro tuyo ese carro de una vez me dejó loco la primera vez que lo vi allá con trabajo lo hizo que no están costos mejor conocido como sí 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 durísimo fiera y tuvo el honor de conocer el hombre y de verdad demasiado humildad con él y no todo el mundo puede trabajar con él también y hay que darle su peso por lo que está con materiales caro calidad y si no quiere pagar por la calidad o sea que se nota el trabajo que he hecho por papá por fiera entonces qué tiempo tiene tuya con el cibi tuyo en ese carro yo voy a cumplir ahora cinco años cinco años pero este carro armándolo así yo tengo dos años ok ok porque ese carro yo lo compré era mi carro normal de trabajar si lo tenía tu saber asesorios normales pero llegó un tiempo que me metí muy lleno si pensé que me metí tan lejos con ese carro o sea tu meta con el carro no fue ponerlo de así a ese nivel no no pensé que me metí tan lejos en verdad con ese carro en verdad con ese carro llegó un momento yo dije wow y este carro no puede estar circulando todos los días en la calle y ahí hubo que comprar otro ok ok si como el reguero que tengo yo aquí sí 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 imagínate en ese civil y que dique con con toda esa vaina y para arriba y para abajo si no vamos a sacarlo vamos a decidirme un proyecto y vamos a buscar otro carro para trabajar mira ahora que tú estás mencionando eso me acuerdo de una anécdota que yo vi en internet de que nosotros los racing tenemos un carro lo ponemos duro y lo llevamos a un nivel que ya no podemos andar en él después hay que comprar otro para poder andar a diario y después de que se compra para el diario también empiezan a hacerle yo me voy a robar también le puse música pantalla si ya ya ven caminado ya ven caminado sí sí según esa anécdota es un círculo que nunca termina se mantiene ahí 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 era un aparato miren ese aparato hay gente de los que era pero tiene un alerón psicópata pero un flow pero tranquilo miren el nivel del carro ya está mucho de ella lo han visto en un par de ventos que lo he grabado pero hoy ustedes lo van a ver a detalle cada una de las cosas que tiene este carro miren el nivel hay mucha gente que dice que lo elegante que no se puede ligar con los racing que tú opinas de eso hay gente que no le gusta ese estilo yo lo que esto es una mezcla sí sí lo que es lo elegante ahora con lo moderno es decir por eso es un bar pequeñito y no voy a estar gerado ok ok ya hay de ver racing completo el carro pero hay niveles quiere esa butaca que tiene ese carro durísimo hay que ser bien 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 delicado con este carro aro blanco carro negro ya tú sabes esto es una esclavitud pero tú tienes tú la anilla y cuando siempre se piando cuando yo con los eventos yo tengo un kit lavado en seco con un par de las anillas para darle ya tú sabes cuando llegue al evento pero la ventaja como te dije la cerámica me ayuda mucho porque me ayuda mucho si no estoy lejos el evento el carro llega bien ok este que llega polvoreado era cuando uno llega con el lavado en seco tú la anilla sí sí porque me tuvieron diciendo que la cerámica ayuda que limpiar el carro sea más fácil el agua si no 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 se le pega no se le pega queda por encima si este es el vehículo el brillo se mantiene se mantiene el brillo porque miren el brillo de este carro y miren cómo se ve el reflejo igualito fiera se ve todo es que a veces con una actividad un evento para hacerle foto al carro un problema porque refleja todo y explota la imagen explota la imagen igual y eso habla mucho del dueño del carro negro fiera anda siempre así clean eso habla mucho del dueño es el suyo ahora si me regaló este carro la fiera ahí porque no me queje que era tan duro duro para trabajar es el carro de trabajar y mírenlo como lo lleva a la cabina vamos a pasar por ese acá sí vamos a grabar una cabina mi gente de cerámica durísimo para que ustedes vean el flow allá del carro completamente miren el escapo que tiene ese carro fiera tenemos vería que si es el don pay ok opería entera hasta atrás de dos pulgadas en la serie no sé aunque es duro miren cómo se ve ese escape atrás grandísimo vieras aquí vamos en el carro de trabajar el carro de trabajar y lo tiene con música lo tiene pimpeado miren el nivel de ese carro como se ve en la calle vean vean este flow que duro miren cómo se ve en la orilla de los aro vean miren cómo sobresalen qué duro fiera eso el guía lo hizo uno que se llama fénix a todos los los donde van los botones de de la puerta eso la careta ok y esa parte de él es ruso la butaca yo compré la justa que la compré nueva en otro punto ok son el carbono la de salmé la contra de salmé la isoleo pero tan durísima fiera esa butaca miren cómo que el flow esto eso también el tema el link porque salí y no tenga nadie en el país ok y leo me tiró me tiró para venderme lipa ponerlo entonces porque lo criticaron después que lo criticaron después que lo criticaron el mundo lo de pueblo quería no arreglar con él ok tú me estuviste diciendo fiera sobre los alógenos háblame la historia de esos alógenos dime mira esos alógenos son los del 6 son originales ok eso es eso no aparece eso no aparece esos alógenos duraron casi dos meses para llegar para llegar aquí eso tú lo pediste directamente de allá entonces entre los alógenos y el día la ante fiera entre los alógenos el día el splitter que puedo decir que hay 70 mil 70 mil pesos ya ustedes saben 70 y pico entre el y alógeno que hay que aclarar que todo lo que ustedes ven ahí con flow fibra es fibra real el carro está completamente también adentro fibra por todos los lados miren el nivel de teca miren el flow desde guía pero aquí también en la ventanilla del aire miren eso todo eso es fibra ahí podemos ver también la palanca miren ahí la pantalla también sea el carro está completamente fibra también aquí los agarraderos de aquí de la mano también son fibra la butaca fiera te tiras de lejos en este carro fiera nivel de fibra mira dónde va entonces cuando tú compras del carro que tú iniciaté cuál era el objetivo principal y con este carro ese carro se compró para trabajar ok lo primero que se le puso a secar lo único que le puso un juego de visera y mira donde el carro vaya es increíble este carro está un nivel fiera yo lo había visto en varios eventos ya el carro y varias veces lo había metido a vídeo fiera pero nunca nunca me fijé tan a detalle de que el carro está a un nivel fiera que muy poco llegan ahí el carro tiene muchos detalles normalmente en la foto que fue la foto se ve duro sí exactamente ahí es que tú te das cuenta del nivel se pierde no se llega a identificar bien de qué fibra pero ya una vez uno viene y lo ve a detalle el carro se da cuenta que el carro tiene el mínimo detalle ya modificado fiera tú le he hecho de aquí vemos también que tiene el texto tipo rojo y está pisado en alcántara al cantar al cantar al cantar y fiebre de carbono el que sabe de alcántara sabe eso es algo aquí también en alcántara si el guía está durísimo también aquí también eso alcántara ok ok se le nota fiera o se le nota flow deportivo la gamusa de limitación de alcántara ok parecido es de alcántara real y me gusta el logo que le pusiste que el guía también ese se lo pusiste tú sí ese es su logo original y cosas que estas que se cita para no quitar el logo original ok necesitan como un rellenito tipo fibra tipo fibra durísimo que era eso eso se ve a otro nivel oye el carro llama muchísimo la atención el flow que tiene miren también el bar aquí atrás que esto me encanta fiera esa sensación de ese bar así a mí me da como a piscina fiera de verdad como agua tiene también grupo a hacer lo siguiente y ya y el carro queda racing completamente eso es para lo que viven diciendo porque eligan los racing con lo elegante y aquí el ya hemos traído que el carro se convierte en racing total pero se ve durísimo fiera me gusta ese pequeño bar que tiene ahí miren ese flow fiera háblame sobre la butaca de que tiene el carro ok normal porque también las que venden que venden que es de carbono y también te la compré la desarmamos completa y se lleve a leo le deber explíten a ser el calor de verdad algo real tanto aquí arriba como abajo el caparazón todo es impresionado porque esto es un proyecto que la fiera dice que lo único que se le va a poner a visera y miren el nivel que era yo de carro o sea tú tú nunca como que tú viste consciente de lo que tú estabas haciendo ya miren aquí el baúl ya estaba yo sé que ustedes lo conocen que te voy a metido a par de vídeos que un baúl que se diferencia de muchísimo que hay mira aquí este sistema fuera que esto me encanta tipo infinito infinito y esa fue el baúl fue hecho por papá por durísimo con la idea de los infinitos si no se lo hubiera visto a nadie si hay uno cuando ya pero cuando iniciamos el carro y yo salí para la calle no se lo hubiera visto a nadie ok ok que él me dijo yo tengo una idea de algo que vio por allá si en todos unidos lo quería implementar conmigo dijo vamos a darle y le dimos y se oye se pasó para por aquí miren el nivel de este baúl óyeme una delicadeza lo duro ahí tiene un cajón de bajo 15 verdad ok aquí vemos que tiene dos botellas durísimas esas son pero el caliente la daña no realmente ya eso queda de lujo completamente pero ahí carga el hombre también otra modelo de adentro como miren aquí abajo que vemos ya el sistema de suspensión miren esos motores como se ven completamente nuevo fiera cosa y fiera durísimo javier 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 y el tanque vamos a ver tan que fuera me gustó el flow que tiene tan que también hay el tanque que significa eso que lo rotulamos rápidamente para un evento ok es la cerveza que usa humero número 5 así si yo no le estaba llegando miren el blog es durísimo fiera de verdad que el carro tiene una delicadeza y un trabajo que se nota fiera que está bien hecho completamente el mínimo detalle miren la amiga también sí que era bien bien profesionista ok hacer algo al carro yo soy yo no y se nota se nota fiera la delicadeza que tiene el carro tiene que ser una mica del civil híbrido ok y donde tú la conseguiste esa esa mitad ya la conseguí con un para tiene un vehículo él no sabía lo que tienen puesto y yo le dije a él le expliqué le di un menudo para atrás y él me la pasó yo le dije a mi original pero ok ok son escasas y son bastante costosos ok pero miren el flow son transparentes eso viene eso son led verdad que tiene adentro viene el led miren el flow de la mica durísimo me gusta así transparente siento que hace juego con los aros fiera ok ok nítido fiera durísimo espera esto en el logo aquí esto como el sol saliente verdad es el sol de japón el sol de japón si fuera háblame la historia de eso aro que su aros tan durísimo esos son 19 18 18 ok 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 la medida que tú te refieres con la medida específica específica el el off que como el diseño central del lado para que el aro no se vea hembra se ve un aro macho y tenga de la caída pero te fiera hablamos de esos códigos de de aro macho y aro hembra que yo no lo había llegado a él entonces también toque hay gente que dicen ¿qué número fueron esos aro? aro 18 pero no con 18 también se ve como más grande lo tuyo porque hay aro a pesar de que son 18 pero tú lo ves en el vehículo son como hembra se ven como pequeños pequeños entonces lo que estábamos buscando ¿verdad? fíjate tú me dices de una versión 19 sí porque se ven grandes se ven más grandes la caída del carro con las suspensiones sí que vemos que el carro termina aquí en el aro yo me fijé cuando tú venía corriendo yo lo grabé por atrás fiera y se ven los aro que sobresalen se ven durísimo tiene una camberquilla atrás está abierto por ejemplo si yo lo subo el carro él entra cuando yo lo tomo entonces atrás abre qué duro qué duro fiera tú ves que muere en el borde sí sí aquí los roditos son ventilados oh ¿tú le cambiaste a los roditos? sí aquí hay mucha gente que lo compran le hacen los hoyos a los roditos normales este es bien original sí con el tiempo se lo oxidan con eso no pasan eso porque son originales original o sea tú le montaste atrás también tú lo cambiaste todo sí y vinieron con un juego de bander nanocerámica nanocerámica que frena eso frena de tu padre fiera eso frena no falla entonces tú que montaste ese juego de Dico que cambiaste el carro original tú le hiciste algo al motor el motor o está stock se le hizo un remap se le turnió un poquito el motor pero el motor no es para correr se turnió más o sea la computadora sí ok pero no es un carro que te diga para correr ok tú le pusiste ese flow fue más lujo que para andar acelerando sí no debe ser cuando yo lo piso tú sabes pero al final no sé si se veste eso no sí 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 este bonete miren el flow de ese bonete fibra completamente con su branquia me encanta como se ve eso fija seguramente se pide a Estados Unidos aquí hacen aquí hacen uno similar sí queda bien también lo que hacen aquí pero yo decidí que yo estaba sumido no tengo problemas con la branquia no tiene problemas con la branquia que cuando llueve lo van en el carro se le moja sí se le moja aquí no pasa nada de eso se tiene unos rieles ok el agua sale y no se moja nada del motor esa es la diferencia de uno comprar algo original a hacer imitaciones ¿verdad? exactamente por ejemplo el que hay hay que hacen aquí hay algunos que le ha dado problemas con eso tú sabes sí otros que no pero ese gracias a Dios hay un fallo con eso sí tiene unos rieles que el agua baja por ahí y el motor no se moja que duro o sea hay un fallo con eso para ustedes lo que quieren hacer un proyecto bien 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 hecho completamente comprar las cosas que sean originales tratar de hacer un pequeño esfuerzo más grande ¿verdad? sí para no coger lucha porque realmente tú te ahorraste el problema de que el motor se te moje se te moje la batería se te moje una parte eléctrica se te daña sí que tú tengas miedo a salir lloyendo para la calle sí, sí, sí no, que muchos muchos que lo hacen dejan la branquia tapar ah, también la dejan tapar por ese problema y tú lo ves también mucho que están que la celosida por aquí sí se acumula agua se ve todo feo y eso por eso mismo esa no es tan abierta si, y viene con su mallita también durísima o sea, que ella hace la función real que debe de hacer un enfriamiento y en la temperatura del carro ¿se llega a notar la diferencia? o sea, que el carro no se te calienta con ese sistema no es que no se calienta porque al final la retiración del vehículo es mucho mejor claro pero cuando yo llego que paro el vehículo tú sientes por aquí como respiras sí, sí uno le pone la mano ahí y se siente ahí se siente el caliente ahí durísimo ahí el carro se ventila más rápido la fibra eso viene con un sistema que aguanta el caliente máximo o sea, no se cuartean nada de eso no las personas que trabajan con carbon aquí me han dicho que tiene clear que esa fibra de allá como que está siendo más frío el país sí esa fibra puede hacer que no aguante el caliente de aquí el carro tiene cerámica que tiene protección UV el carro tampoco le uso de día a día ni nada yo lo dejé así mismo o sea, que el sol prácticamente lo que hace es que no le da in lleno porque la fibra como que lo repela al tener la protección UV que tiene, ¿verdad? ajá, la cerámica no le da tan fuerte exactamente no lo manda tanto exacto el alborrete pero con un carro tampoco ese carro dura dos meses hasta tres meses que no se mueve sí, sí por ejemplo el evento del oso para que ese carro parado realmente, fiel este es un proyecto que ya está a un nivel que es para sacarlo de tu casa a un evento realmente, fiel no, hay mucho loco hay mucho loco pero, entonces cuando uno tiene piezas que son incómodas de conseguir ay, ay, ay o sea es un libro sí, sí, es un problema si pinto una pieza del carro se me van 10 o 12 mil pesos porque hay que pintar piezas con materiales PPG y luego ponerle cerámica a esa pieza sí y ya, ya tú sabes son 10 o 12 mil pesos que llevo que aparecen sí y también los hoyos que aparecen fiel, ahora los hoyos y la madera que, que miren ese, eso for life tú me estuviste diciendo que en los for life hay como 30 mil y pico de pesos por eso for life entonces imagínese el tiempo que yo duré esperando que llegara sí para conseguir lo que fue también el tren sí, sí para caer en un ojo una vaina que se rompa sí, sí, sí aparte de que ustedes van a quedar locos con el carro ustedes les va a gustar lo que van a hacer a continuación con este carro lo que viene con él pueden ver que son fibra también los líos splitter durísimo fiera ya hablame de esos cinturones fiera que yo vi este sistema durísimo sí son cinturones tacata originales cuatro puntos qué o sea estas no son la imitación estos son los originales de verdad son originales si tú te fijas el diseño que tienen son camiados tipo guardia un color un color que yo sé que tú no se lo has visto a otro vehículo camuflaje tipo camuflaje qué duro yo sé que tú no se lo has visto a otro vehículo yo quería los cinturones tacata pero lo quería diferente a los demás sí, sí yo he visto mucho he visto mucho amarillo azul, verde, rojo son los que más viabunda pero por ejemplo ese flow así tú ves sí fiera está durísimo fiera y háblame de esto aquí ese es el ese es el cose que lo tranca aquí claro yo le doy pran oye pero eso tiene una seguridad fiera es durísimo eso es hierro puro sí esos son cuatro puntos aquí te cargas las piernas aquí te cargan arriba los hombros ok ese diseño también con el tapicero eso fue un tema porque yo quería un diseño fuera de lo común ok que es un poquito difícil de hacer hicimos ese ese diseño lo trae originalmente el hotel de la Lamborghini Urus ese diseño así sí ese diseño así que duro fiel el tapicero tuvo un reto oye pero realmente da una sensación fiera a un carro deportivo el que veis tú aquí no se imagina que es un CV piensa que es un carro deportivo porque está ahí durísimo fiera y más con la alcántara no, 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 no hay niveles y hay fiera tú tienes fiera dos años armando este proyecto que eso increíble cogemos para un proyecto directamente sí dos años dos años esta parte de aquí que es el Aeroflap el Warner Flap sí vengan ahí el flow ellos también me sabrían conseguirlo porque lo pedí como cuatro o cinco veces cuando iba a salir el pedido porque a veces es una preorden ok lo rechazaba ¿qué? entonces yo lo hablé con un amigo en Estados Unidos que me lo pidiera a su casa directamente y que luego me lo envíe para acá el carro ha tenido un cierto tiempo de esperar piezas pero son piezas para que el carro quede a un nivel durísimo este bumper es el bumper del SI ok ese bumper original original se pidió por eBay este bumper se ve más racing que el que trae original claro ok pero de aquí el bumper aquí tiene un difusor que el normal no lo trae ese difusor me gusta fiera el flow no lo trae el original durísimo ok yo pensaba que el difusor era puerto entonces el difusor viene contigo el bumper si viene contigo el bumper durísimo fiera miren ahí la aerodinámica que tiene el bumper se ve si miren los detalles también en fibra aquí en el alerón ok si lo que pasa que según tiene según tiene esa parte de arriba solamente se ven los dos mira que yo pensaba que era un alerón que venía así que no me venía con esas dos partes pero se ve duro es una pieza aparte y la cola es otra pieza aparte si se ve duro fiera porque da esa sensación normal con el carro negro entonces aquí viene con las dos piezas en fibra por ejemplo en una foto tú no puedes percibir que sea con el carro no se ve negro entero si realmente este carro para ver lo que él tiene hay que verlo de ahí a ahí y ahí es que ustedes se van a dar cuenta del nivel que tiene este carro miren como se ve la alcántara se ve como como tipo mate como mate si como que cambio oye una vaina aquí también en el tablero en esta parte también eso es alcántara todo eso le da más sensación racing todavía ese hilito rojo el color rojo el color rojo tú sabes que el color rojo sí sí como parte de lo que es el mundo exactamente y miren la costura que tiene eso o sea que este carro tiene un trabajo fiera el trabajo lo hizo el tapicero ya no hemos hecho pana por el tiempo que tenemos trabajando ok tenemos una relación entre estas y él se ha bajado con este carro sí fiera hay que felicitarlo di el nombre de él ahí se llama Andrés Andrés se le nota o sea aquí aquí ustedes van a poder ver todos los detalles del carro y el carro fiera está delicado completamente la pantalla es el final de la pantalla ok que viene de fábrica con ella así ya tú sabes esa pantalla la hora de ir a conseguirla y el trabajo es bastante costoso será dura no fiera pero están durísimos me gusta ese flow que duro ese logo yo solo vi a un acol en Estados Unidos el fondo era negro sí yo decidí hacer algo diferente hacer sol verdad pero hacerlo en cargo ok hoy en día ya tú vas a ver unos cuantos vehículos como ese logo pero salieron de ahí ok eso no es vinil lo rojo no es vinil sí esa parte roja sí ok esa parte roja sí ya el logo abajo es fibra el fondo abajo es el carro exactamente el logo es el carro es el de la parrilla original que trae el carro sí esa es la parrilla original ok estaba buscando uno qué raro que no la cambiaste sí porque la que me gusta no puedo conseguirla pero como quiera se ve durísimo me gusta también que se ven de fondo allá la bocina esa bocina la venden así mismo vienen así rojas ven de nuevo color yo necesito la cienca de esquina ahora no se ve como tan vacío ese espacio sí y sobresalta se ven de lejos la bocina ahí entonces dile a la gente cuáles son tus planes ahora con este carro ese carro se está cuadrando con el calor de mi alma se va a rifar se va a rifar el carro eso va a ser en qué evento cuándo todavía no tenemos la venta ok estamos cuadrando no cuadrando esa parte todavía pero ya la decisión está ok ok ya se está en trámite de eso ok por eso me tienen documento pro consumidor o lo van a hacer con pro consumidor y todo una vaina bien hecha eso va a ser de la mano de Michael ese par ok él es el que va a trabajar esa parte también pero ya está tomada la decisión ha sido muy difícil esa decisión tengo tiempo tengo tiempo pensando eso ok entonces tú ahorita me dijiste detrás de cámara me dijiste el por qué tomaste esa decisión entonces dile a la gente por qué parte de lo principal el tiempo se me quita el perículo eso que pasa el trabajo que yo tengo desde un abierto es muy exigente los fines de semana hay sábado no tengo que tomar parte de ahí para hacer cualquier cosa de trabajo entonces ya no tengo tiempo para compartir con los hijos están creciendo tú ves y le están pasando los años están creciendo y hay cosas que yo quiero hacerlas con ellos y muchas veces no están pasando entonces ese es uno de los factores principales del cual yo decidí salir del carro por el momento quizá no se tomó un tiempo fuera del mundo de racing quizá no vuelva en broma por un tiempo tú crees tú crees que eso se pueda dejar definitivamente no en definitiva pero pero por lo menos tomamos una pausa ok 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 tomamos una pausa sacaremos más provecho a los que son los hijos sí sí y vengo ya con otro concepto que yo no sabía qué era un proyecto un proyecto de algo que lleva tiempo dedicación mucho dinero sí porque eso es otra cosa que te quiero resaltar porque tú tú no estás hablando a nosotros del tiempo que le quitan bregar con esto con el carro que casi mente no puede compartir con su familia pero tú con este carro que tienes son cuatro años o sea cinco años o sea que tú lo has hecho rápido extremadamente rápido para el nivel que está el carro eso fue óyeme flash rápido entonces diciéndole los precios que no son eso es normal por ejemplo cuando yo le monté la suspensión a donde es Javier ay 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 mi madre para ella eso costaba como 70 o 80 mil para eso ¿qué? ella le escribió a Javier por Instagram directamente y le digo yo quiero una suspensión para un carro sí para que está un sí de 2014 2015 ¿y cuándo él le dio el precio? ¿cuándo él le dio el precio? la guerra saldó en la parte anda pero son cosas que pasan en todos los hogares de lo que son racing todo el mundo tiene que pasar por eso porque mayormente los racing no le dicen a las mujeres los precios que son porque las mujeres se asustan después se asustan pero fiera yo te quiero felicitar porque realmente dos años llegan a este nivel al que está el carro óyeme eso es digno de aplaudir y que tú te vas a tomar un descanso realmente uno o dos años está bien porque tú tienes tiempo ya que en dos años tú pusiste este carro así puedes descansar dos años pero ya en dos años más ya tú armas otro proyecto cuando viene a Beata Maduro pero no no crees no crees Fiera no crees oye el carro es el modo con una delicadeza enorme sí sí se nota es muy periodista yo soy un tipo muy excelente sí sí cuando nos presentaron el link se lo pusimos el carro y yo dije vamos a ver cómo queda sí si no me hubiese gustado como yo se lo hago al carro no se lo dejo se lo quito sí no pasó con otra pieza que después la monto no me gusta cómo queda y decido mejor no ponerse no ponerse realmente el carro se les nota si ustedes lo están viendo en el video quizás en el video no se vean los detalles del carro pero en persona este carro tiene unos detalles que muy pocos carros lo tienen así trabajado como lo tiene este y más que todo lo que ustedes están viendo ahí es fibra original fibra real 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 y cómo tú te has sentido fiera de cuando ya tú llevas el carro a ese nivel que tú despertaste y dijiste wow porque yo tengo el carro ya durísimo cómo tú te sentías en ese momento de andar en esta máquina eso es una sensación que yo le explico a mi esposa que ya no le entiendes cuando uno va a un evento que tú ves las ropas de la gente que hicimos el registro o sea eso es algo que el dinero no lo compra o sea si es verdad no tiene precio si 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 esa sensación de cómo uno se siente mira eso eso no hay como explicar exactamente y que estoy yo aquí también ahora resaltando ese proyecto fiera que de verdad desde la primera vez que lo vi en un evento quedé loco con ese carro y lo primero que vi del carro fue el baúl el baúl fiera fue lo primero que vi la primera vez fue en enero allá en Temibles Racing en la vega en ese evento me gané el mejor carro del evento cuando fui para allá mira que yo no estaba ni esperando no estaba esperando nada en ese tiempo ya el carro estaba en mano así completamente si no tenía el tablero no estaba así ok no estaba en fibra el tablero pero ya no lo hubiera hecho pues ya lo demás si ya lo demás lo tenía ok ya lo demás lo tenía esa caja de ese carro aquí en el país fue muy olvidada esa caja de ese carro yo decidí en ese carro y tenía un reto porque ese carro fue muy olvidado aquí en el país ok a nivel de piezas si inspiración del tuyo son de las cosas que llegan a uno si la caja anterior te encuentras de todo en todos lados en todo la caja siguiente que es la caja del décimo también te encuentras de todo de todo ok y este carro te da más brega que conseguir cosas ok es más difícil y más piezas racing entonces si las piezas originales son difíciles me imagino yo conseguir las piezas racing por ejemplo ese carro yo he tenido muchísimas malas noches en ese proceso de ese carro ok a cuidar tiene que cuidarlo con su vida fiera mira yo no me quiero ni imaginar el momento en que venga un agente y tú tengas que entregar las llaves de ese carro fiera no se va a entender oye se te va a entender las emociones que pasen en ese momento porque realmente es algo que tú le has dedicado aparte del tiempo que tú le has dedicado el cuidado que tú le has dado a ese carro oye y otra cosa ese carro no tiene nada no es que por echármelo más de nada ese carro no tiene nada que le hayan quitado a otro carro aquí así ah que le montan a este no el culano me contaba me brindó a esto pero eso es que no ese carro todo el proceso de ese carro lo he pasado yo ok por ejemplo después de la pantalla esa pantalla la tiene por aquí oye están durísimas fiera no esa pantalla se compraron la original plan y montaje dos nuevas para hacer el ensamble y todo o sea todo lo del carro ha sido proceso o sea que por más esa pantalla hay que comprar hay que comprar la de la cura tlx y luego entonces adaptar la edad del carro que la tenía que yo decidí comprar dos nuevas para que quede lo mejor posible el trabajo ok para entonces llevar ese cuerpo ahí ok a esa pantalla bien o sea que un trabajazo y miren el resultado de verdad que vale la pena me gusta me gusta como se ven fiera como tipo tipo lupa miren el flow de verdad que me encanta como se ven esa pantalla miren el flow y los for light de que color prenden son blancos ah miren el control aquí que tiene que duro fiera y el flow que tiene fiera así tipo lupa aunque el sol le esté dando se ve nítido si y da mucha luz mucha luz porque como te dije son una pantalla de un carro de una ok el primer toque prende tres y la luz alta entonces esperemos las otras dos ok 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 pero miren lo duro que se ve eso fiera se ve un poco nublado ahí porque lo lavaron el carro miren ahí bien o sea de noche no hay fallos fiera el carro tiene un nivel óyeme durísimo de verdad a mi me duele el carro no es mío y me duele de que tú lo vayas a rifar porque es que lo malo es que uno no sabe en mano de quien va a caer si no aquí es lo que yo pido que se lo saque que lo cuide que lo cuide ha sido un carro que se ha armado con muchos patrificios sí y que ha valido la pena fiera cada cosa de la que se le ha hecho se le ha gastado mucho dinero ese carro fiera cuánto este carro tiene invertido fiera ese carro no tengo esa suma no la tiene hecha a semejar un mundo y te puedo decir que lo que se le ha gastado ese carro el accesorio supere el valor del carro ok o sea pasa del millón la inversión del carro el carro tiene más se puede decir que tiene más de un millón de pesos más de un millón y realmente que se nota porque es que el que investiga y sabe de esto por ejemplo en ese bonete sabe que hay el par de pesos exacto solamente el bonete aquí adelante también en ese pedacito hay hay 70 mil y pico de pesos hay en ese chingo entonces la luz el frente entero fiera porque es el bombo original de él ok ese bombo original ahí en el frente contando pantalla hay hay par de pesos hay un menudo fiera el que sabe de esto empieza a dar lápiz y se va a dar cuenta de que el carro tiene una inversión fea 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 porque estamos hablando de alcántara en el interior butaca original en fibra cinturones originales también tacata original normal que la barra de atrás también se pidió se pidió en inglés también la barra si para que pasen los cinturones por ahí si se pueda pasen los cinturones tú ves y no queden pegando allá delante quede visible esto es como por más seguridad de los cinturones que siempre se le ponen por el carbón de la butaca para que no queden pegados allá que queden aquí quede ese espacio y se pueda notar el carbón de la butaca que ahí ustedes lo pueden ver oye eso me encanta fiera como se ven esa butaca oigan el que se saque este carro va a tener un proyecto que no tiene que hacerle más nada ese carro está completamente y le vamos a dar seguimiento al que se lo saque le vamos a dar seguimiento fiera porque ese carro lo queremos ver así como está sí y es un carro que no es para usarlo todos los días es un carro para sacar un día para dar una vuelta porque de verdad que no se puede andar en un carro así todos los días porque miren hasta los aros un aro de esos ovalo en un content fiera sí cuando yo lo pedí ellos llegaron grafito grafito mate el color original de ellos oh ellos son color grafito sí ok también el color y pintarlo en polvo blanco blanco ok están pintando o sea cuando es en polvo es que se le puede retirar en la pintura en polvo va la pintura la pintura de más alta calidad o sea es una pintura que se le viene como el material ok pasa por un proceso de una limpieza de arena que es donde se pone la pintura caliente y la pintura en sí es polvo ¿qué? también un horno alta temperatura y todo la pintura bueno sí eso como que se vuelve parte del material exactamente eso se convierte como que ya el aro está original así claro sí ese aro tú le puedes dar con lo que tú le de no se pierda ok sí tú le puedes dar con lo que sea con dinero y no se dice que se le sacara ya ey no pero es una fiera increíble que este carro está bregado a un nivel exagerado fiera sí para que no haga fallos y que se me está descarando por el caliente porque a veces con el caliente la pintura blanca se descarara oye que duro no no este carro tiene un trabajo que hay que valorarlo de verdad que sí fiera y te felicito fiera te felicito por llegar a ese nivel tú siempre has sido fanático del tuning los carros la vaina verdad desde muy pequeño me ha llamado la atención ok hay veces que a uno le gusta algo y uno tiene la posibilidad de hacerlo en ese momento luego más adelante uno no lo ve sí que está dentro de la posibilidad de Uber y no lo hace mi sueño con ese carro era entrar en un militantaje que que era ahora este año se canceló lo dejaron para el año ok o sea ya tú estabas ilusionado de que lo ibas lo ibas a llevar pero ya ya esa parte ahí no se va a dar sí 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 no lo lograste fiera lo importante que ya tú estás a un nivel que hay que admirar oíste y y que hay que mencionarte a nivel del país entero o sea en un país entero hay que mencionar tu carro obligado donde el carro llega se va a sentir sí hay mucha gente que si no tú sabes que la gente como quieras no es que tú sabes que nunca tú le vas a gustar a todo el mundo pero la palabra se toma de quien la dice exactamente y verdaderamente esto es un trabajo que hay que aplaudirlo esto está excelente fiera no hemos resaltado lo del techo Roll Roy sí ¿quién te preocupa ese techo? el techo lo hizo el mismo el mismo tapicero ok el que te pregó la alcántara sí el techo está en piso completo en alcántara oh el techo también es alcántara sí el techo en alcántara todo no, no, no no, no todo con energía más colores casi más raro sí todos los colores la verdad que me encanta ese flow fiera yo soy loco con el techo Roll Roy loco, loco, loco y a este carro le queda durísimo fiera aquí no hay fallos no hay esa pintura no hay pica de mosquitos óyeme es un carro que está delicadito totalmente fiera solamente de le capo que lo pusiste aquí atrás que está es le pusimos esta parte de aquí la panza marca Marna Flow ok ok como te dije ahorita le hice la muflade entera sí sí abierta aquí atrás tú ves sí el carro da un sonido bien prende lo fiera vamos a resaltar el sonido del carro acelera lo fiera a ver oye esa muflade fiera se siente de verdad aquí atrás sí se siente bien cuando uno va en carretera cuando uno acelera sí que raro me aceleran pensando que el carro no nada sí 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 pero da durísimo fiera y me gusta como suena lo representa el sonido que tiene el carro lo representa a nivel ya estético y el flow que el carro tiene la verdad mi gente que yo quedé loco con este carro hay que valorar el nivel al que está porque son detalles que se ha tomado lo más mínimo se ha tomado en cuenta el interior completo es un conjunto racing el que está aquí adentro no se imagina que está un civil no es una película fiera de verdad andé en este carro yo me imagino cuando tú te bajas la gente mirando aunque también andé en este carro que van un poco estresados sí tú andas pendiente a todo cuando andas pendiente a los hoyos tú entiendes que cuando no hay que un hoyo nuevo que hay un año en un hoyo ando un poquito estresado en verdad sí sí porque de verdad que esto es un compromiso que tú cargas arriba fiera pero no se siente bien cuando estoy andando en la calle que yo siento la mirada de la gente que hay gente que me ha mandado a parar que no faltó el carro y eso se me está llenando de emoción sí sí todavía no se sabe la fecha de cuando el carro se vaya a rifar cuando se vaya a rifar fiera tú sabes que va a tener mi apoyo full tú nada más me dejas saber y vamos a compartir el carro para que todo el mundo compre su boleto todo aquel que quedó loco con este carro que también va a haber palo de boleto mismo ahí infieres yo voy a comprar es usted decidiendo si poniendo el día yo comprando mi boleto de una vez que realmente este carro tiene que caer en manos de una gente que lo valora de verdad si que le vamos a dar seguimiento a eso le vamos a dar seguimiento a eso entonces este es el team tuyo Nación Cívica sí ahí está ok cuánto cuánto cibia hay ahora mismo con la contabilidad exacta ok ok puedo decir que habemos más de 50 más de 50 pero estamos mezclados son del 2006 para arriba ok son cibia en general prácticamente por decirlo ok octava novena y décima generación ok y de ese grupo de 50 y pico de carro es del que más resalta en su categoría ahora mismo sí sí en su categoría sí porque ya también hay otros sí porque cada uno tiene su esencia realmente sí sí pero siempre hay uno que destaca más al final este es la cara del equipo ok 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 tú vienes siendo como el líder del grupo no hay otro hay otro hay otro que el líder tiene un grid también de eso mismo ok el equipo tiene un grid de eso que también tiene esa pantalla luego quizá en otra ocasión nos veamos y y le hagamos una toma no nítido nítido con todo el gusto del mundo y de verdad ustedes de lo de Team Sibi Nación Sibi siéntense bien de tener un proyecto como este en su team porque de verdad esto resalta el gran trabajo que ustedes están haciendo y el sacrificio fiera hay mucho sacrificio aquí y te lo quiero aplaudir te lo quiero aplaudir fiera siéntate bien aunque ya tú vayas a salir de él ya en el poco tiempo que te quedes con él disfrútalo porque realmente después de tanto tiempo tú pasando tanta lucha para llegar ahí y no disfrutarlo tú entiendes te va a quedar como que conchale no en verdad en verdad yo no he sentido bien con él porque como que cada vez que hoy un evento no entiendes tú sientes tú sientes que lo disfrutaste al máximo quizás no al máximo pero no es una decisión que es fuerte para nosotros pero hay otras cosas que son más importantes sí claro 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 pero eso se entiende fiera lo que está es que ya el proyecto está para mí en mi opinión el proyecto está al 100% porque tiene desde el techo bonete interior tiene todo ya en este carro no se puede pedir maná ya el carro está un 100% fiera ya lo que lo que queda de este carro es disfrutarlo disfrutarlo y ya eso se lo dejaremos al que al que al que le caigan en la mano que ya lo único para ponerle la corona a este carro para estar prácticamente completamente modificado ya sería bregarle el motor y ya que le ahorrate ya un proceso grande a ese nuevo en verdad mi enfoque nunca ha sido en un NGV esos motores esos vehículos no hay tantísimas cosas que hacer ok ok si 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 y yo siempre he dicho que por ejemplo yo tengo un bonete así para tenerlo levantado con un NGV si si o sea no exactamente es que el lujo de este bonete no es tenerlo levantado es tenerlo así cerrado si 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 esa es la explicación del por qué tú no bregaste el motor porque yo no 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 si 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 no realmente el carro no le hace falta nada por decirlo así el carro está completamente y te quiero felicitar fiera de verdad es una para de carro fiera tú lo llevaste a un nivel óyeme a mí me encanta oye a mí me encanta fiera de todos los videos porque es que yo me sorprendo con los proyectos que encuentro óyeme hay gente siempre aparece algo si hay gente que no se imagina que RD trae este nivel fiera que incluso incluso fuera del país a mucha gente estando en Estados Unidos y lugares así se le complica hacer este tipo de modificaciones una película una película por eso fiera que yo quiero que la gente aprenda a valorar este tipo de proyectos porque lo ven armado ya lo ven ahí lo ven duro y ya tú entiendes entonces exactamente fiera entonces nosotros lo que somos locos con esto que sabemos lo que hay ahí óyeme porque ya la gente lo que ve este carro ah un carro negro aro blanco y al lado le paran otro ya aquel tiene un color que resalta más y aquel se ve más duro se ha dado el caso se ha dado el caso exactamente porque cuando uno va a valorar este tipo de proyectos tiene que irse detalle a detalle para darse cuenta de qué lo que con el carro de verdad y eso es lo que este carro tiene fiera detalle mucho detalle que hay que felicitarte fiera de verdad que si ay 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 mire como me tratan los tigres aquí miren pizza tres pizza fiera para que se jarte eso es el flow pero está caliente fiera yo ni palabra tengo tanta belleza fiera fiera una para también la fiera ayudó en lo que fue el video diga su yteran para que la gente le vaya a seguir también carlito cib de nuevo carlito cib en itara esa es la vuelta fiera sigue usted también disfrutando su máquina y lo va a poner también duro hacia doble o calle ese es la vuelta ese es la vuelta fiera ahí el carro si lo va a poner duro también viene ahí viene ahí atrás de ese no rompa fiera que después metemos mano también estamos positivos con usted y el hijo suyo también dígale que demasiado duro demasiado duro no tengo palabras para tanta belleza que duro es menor rompa doble o ese es la vuelta fiera estamos positivos fiera déjeme sentir esta máquina porque no la he sentido todavía vamos a tratar de ser lo más delicado posible fiera pero estas butacas son más hondas de la cuventa son hondas son un cojíncito para eso es una movie porque realmente te acoge el cuerpo completo fiera es durísimo para eso está en la butaca ese es el concepto de ella si mantendrán ahí enbrancado fiera no bro incluso el carro todavía huele a nuevo nuevecito fiera hace mucho tiempo que tú le hiciste este interior si ahí tengo tiene tiempo pues yo me imagino que el alcantara que esa sensación de nuevo ¿verdad? pudiera ser porque lo último que yo monté fue el tablero de la alcantara oye el carro todavía da una sensación como a delicadeza limpio bueno a nuevo fiera este carro por dentro oye que duro fiera miren el techo yo soy loco con el techo tipo Roy Roy oye una película anda en este carro se siente la delicadeza que tiene este carro miren el flow de cinturón como se ve hey se ve ah pero eso fiera eso eso parece fiera como que te va a tirar en paracaídas que duro fiera me gusta esa cerradura hierro puro miren como es este sistema coge coge cuánto cuatro ¿verdad? cuatro cuatro puntas de cinturón y eso es hierro puro mi gente demasiado duro de hierro ahí pueden ver la alcántara completamente miren por dentro aquí los manubrios fibra también son niveles de verdad que hay aquí fiera explícale a la gente el sistema del reloj esto aquí de bajarlo por el reloj que eso es una película de verdad que sí aquí yo tengo la aplicación ok en el reloj qué significa el uno ok ahí subió el carro son las configuraciones que tiene guardadas ya aquí está la presión de aire de cada goma ok entonces aquí ya son las configuraciones que tengo guardadas por ejemplo yo tengo las tres que es para que mueren en el piso ahí es para que baje completamente el carro de adelante y de atrás miren ahí como empezó a bajar entonces el uno es para que baje de adelante no el uno sube tiene una altura gradual las cuatro ruedas ok ahí subió ahí es para rodar un poquito alto tengo las dos ok esas son como varias graduaciones que yo los pongo ahí mismo rodando ok y ya tenemos la TV que es entonces para tumbarlo completo para tomar ahí fiera porque es una película oíste eso del reloj así que duro para usarlo ahí no está duro fiera oíste está diferente es la primera vez que veo eso no sé si otra gente malo tenía pero es la primera vez que lo veo demasiado duro está eso el reloj oye no quiero felicitarte porque de verdad tú tienes un proyecto admirable un carro que tiene muchísima dedicación muchísimo trabajo fiera tú tienes una máquina que hay que aplaudirte de verdad que sí gracias gracias porque de verdad este carro lo que queda es ya disfrutarlo porque ya no se le puede hacer en este carro porque está completo de verdad que sí fiera te agradezco por la oportunidad estos son los niveles que nosotros tenemos que valorar aquí en el país porque incluso fuera del país hay gente que se le complica llegar a ese nivel entonces lo que lo han logrado vamos a darle el mérito que se merecen como este proyecto que tenemos aquí así que fiera mil gracias por la oportunidad te lo agradezco de corazón de verdad que sí para mí es un honor venir a grabar este carro estamos aquí estamos en su orden que hacerse la vuelta díganle a la gente sus redes sociales ahí su íteran el Instagram mío es Juanviola24 de ahí mismo y ahí sí para que la gente te dé seguimiento para que ustedes se enteren de cada cosa que pasa con el carro y lo que sigue a continuación con el carro así que ya ustedes saben de verdad sumamente agradecido por venir a grabar este proyecto por la oportunidad que me dio la fiera quedé loquísimo con ese carro de verdad que sí demasiado duro demasiado flow no se puede pedir más en un carro como este así que mi gente si el video te gustó dale like suscríbete al canal para seguir haciendo contenido como este nos vemos a la próxima y vamos allá Duh Duh no se puede pedir más no se puede pedir más